Porque hace este momento sorpresivo conmigo, pero lo que yo quiero es que seas tu mujer Si quieres los cantamos de la forma que quieras, con pura en la iglesia o por voz civil Pero ni a mi mi muera, y así mi consentida, contigo toda la vida yo sería feliz ¿Te quieres saber, sí? Para toda la vida, güerita Como tú quieras, en matrimonio, sin pura en la iglesia o por voz civil Como tú quieras, en matrimonio, sin pura en la iglesia o por voz civil De cualquier manera, güerita, porque quieras que seas para mí De cualquier manera, güerita, porque quieras que seas para mí Como tú quieras, en matrimonio, sin pura en la iglesia o por voz civil Como tú quieras, en matrimonio, sin pura en la iglesia o por voz civil Así que ya sabes, chiquita, que mamá dime a lo que decir Como tú quieras, en matrimonio, sin pura en la iglesia o por voz civil Como tú quieras, en matrimonio, sin pura en la iglesia o por voz civil De cualquier manera, güerita, porque quieras que seas para mí De cualquier manera, güerita, porque quieras que seas para mí Como tú quieras, en matrimonio, sin pura en la iglesia o por voz civil Como tú quieras, en matrimonio, sin pura en la iglesia o por voz civil Y que se escuchen las palabras de la gente que está contenta Más en gama, dale un poquitito